¿Qué ha parecido el contexto de la guerra de Lidia? Pero me ha parecido que el contexto de la guerra de Lidia, las posteriores estrategias de desestabilización de Siria y de lo que podíamos llamar solo el arco petrolero del Medio Oriente, me han incidido a mantener el contenido de este texto también en el presente. Quizás tendría que empezar por definir un poco qué es la geopolítica y por qué la he aplicado también al estudio de los recursos y de la influencia de esta en el dominio de los recursos. La geopolítica nace como disciplina en el siglo XIX como un área específica, disciplinar, que en realidad, desde el ámbito académico, político, etc., legitima la expansión imperial que se produce justamente, sobre todo, en el siglo XIX, y a mediados del siglo XIX ya como una expansión capitalista. Es cierto que el interés por la geopolítica, con contenidos ya antropológicos, geográficos, etc., sobre todo surge en el siglo XX a raíz de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Mundial, y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial cuando se detienen las esferas de influencia de la guerra mundial entre Estados Unidos, lo que se llamó después el Tenderón de Acero. En todo caso, ¿por qué interesa la geopolítica y por qué interesa también relacionarla con la política de los recursos? Porque produce una configuración planetaria, no solo en el dominio del espacio, sino también en la explotación de los recursos. Es decir, que la geopolítica es, hoy en día, una disciplina en expansión, y no solo en las academias militares, sino también en los institutos de estudio, de política internacional, pero incluso me atrevería a decir que cada vez tiene un aspecto que pretende ser más académico, neutral y distanciado, aunque lo primero que habría que decir de la geopolítica es que es una disciplina comprometida con una concesión del dominio de los recursos y del espacio geográfico y de la optimización de los pueblos hecha fundamentalmente por los imperios. Y, por supuesto, no solamente se ha aprobado, aunque la geopolítica, sobre todo, aparece como tal, definida como tal, ámbito disciplinar de estudio. En el siglo XIX, es evidente que las prácticas geopolíticas han sido anteriores al dominio específico de la disciplina. Geopolítica se ha hecho en el Imperio Romano, geopolítica también se ha hecho bajo la expansión a ultramar, geopolítica se ha hecho en la expansión colombiana. Pero, como disciplina legitimadora y con presunto contenido distanciado de lo que podríamos decir las concepciones políticas coloniales cuando nace es en el siglo XIX y se consagra en el XX. ¿Por qué aplicable la geopolítica a los recursos? En primer lugar, es aplicable a los recursos entre otras razones porque el sistema económico institucional que además va de la mano de la definición de unos determinados fines políticos hoy está presidido por una economía de los recursos. De tal manera que el sistema capitalista en su conjunto su sistema productivo y financiero descansa particularmente sobre cómo se extraen, cómo se industrializan, cómo se venden, cómo se transportan los recursos energéticos y cuál es la política energética que se sigue. Nada les tengo que comentar de las décadas de guerra que llevamos, de guerras sucesivas y de intervenciones militares que se siguen desde el año 2003 en torno a la explotación de los recursos, el transporte de los mismos y el precio de estos. De hecho, incluso hoy aparece en la prensa económica las fijaciones de siete guerras sucesivas en relación a la política de monopolio del petróleo. Y lo primero que hay que decir es que el precio del petróleo si ya por sí mismo la política de industria y de transporte de los recursos y en particular del petróleo tiene no solo fines económicos sino políticos, lo primero que hay que decir es que igualmente la idea de rentabilidad que proporciona o que se apoya en la utilización de los recursos petroleros también tiene precios políticos. Es decir, que cuando se nos dice que el precio de las energías renovables y la rentabilidad de las energías renovables es una rentabilidad que no se contrapone lo invertido con lo producido con la riqueza generada se aplica aquí una concepción política y de una determinada manera de entender la economía como es el neoliberalismo sin tener en cuenta la rentabilidad social, la rentabilidad humana sino exclusivamente la rentabilidad económica que además se mide en términos exclusivamente dinerarios. fíjense si tiene interés el hacer hincapié sobre el tema de la rentabilidad del precio político que tienen los hidrocarburos que incluso los precios se fijan por decreto. En España ha venido siempre desde la época del franquismo fijando el precio de los hidrocarburos por decreto pero igualmente en la transición y en la democracia también se fijan por decreto. y esto último no solo ocurre en España sino que ocurre también en Francia en Alemania en Inglaterra hay una fijación del precio del hidrocarburos por los gobiernos creo que constituye un claro argumento de que el precio de los hidrocarburos son siempre precios políticos el petróleo es la armazón energética del capitalismo desde la segunda revolución industrial y desde que emerge como sistema como sistema político y económico del capitalismo el petróleo es digamos la armazón energética del sistema ¿por qué aparece como la armazón energética? porque era en aquel momento una energía barata abundante y en aquel momento parecía disponible de manera ilimitada la apuesta por el petróleo que no solo la realizan en este caso Inglaterra sino y determinadas industrias sino que sobre todo la realiza el capital financiero fue una apuesta que unió la técnica en este caso la extracción la ciencia y desde luego las redes económicas del dinero y esa unión entre ciencia o tecnología capital financiero y sistema político siguen manteniéndose en la economía que descansa en los hidrocarburos y por lo tanto en la economía capitalista desde luego cuando se hace la apuesta capitalista por los hidrocarburos se realiza de paso una un primer esposo de lo que hoy es la geopolítica de los recursos entre dos potencias que serían en aquel momento Inglaterra y Rusia que en el siglo XIX la derrota de Rusia llegó en 1907 pero fue comprendió los últimos 40 años del siglo XIX una disputa geopolítica por tener el control de las fuentes de hidrocarburos aunque no me quiere entender sobre ella es posible que ese gran juego en el que salió derrotada Rusia en 1907 venciendo definitivamente Inglaterra que se hizo con el control del medio oriente Rusia en sí misma era productora de petróleo como ustedes saben y que recibió por parte de algunos escritores ingleses un nombre poético cuando se referían al gran juego lo llamaban el torneo de la sombra como si fuera una confrontación oculta y secreta que se desarrollaba entre Inglaterra y Rusia si en aquel momento fue vencida Rusia en 1907 y por lo tanto el triunfo de Inglaterra fue total en el dominio no solo de las rutas de transporte sino también de los propios yacimientos petrolíferos una situación de dominio que favoreció incluso la derrota de Alemania en la segunda guerra mundial y que sin embargo entra en crisis a partir de 1956 con la nacionalización del canal de Suez y con la nacionalización hecha por Mosadez del petróleo iraní sin embargo y podríamos decir que se está produciendo un aspecto distinto ese gran juego sigue y que Rusia no ha sido no ha desaparecido del mundo solo que esta vez el juego ya no es contra Inglaterra únicamente sino que contra Estados Unidos y ahí Rusia cuenta en este momento también con otro protagonista que es el caso de China que también está desempeñando un papel notorio y donde ha empezado donde ha empezado a verse la revancha de la derrota pues se ha empezado a ver porque en este momento Rusia ha conseguido establecer una red de transporte que es el oleoducto sowestream que no es controlado por Inglaterra ni por Estados Unidos y por el contrario la ruta abierta por Estados Unidos a través de Afganistán no logra el denominado oleoducto que recibiría el nombre de Namurbo no ha logrado consolidarse si el oleoducto que va hacia Europa y que transporta no solo el petróleo de Rusia sino que puede transportar también incluso el petróleo iranino de manera que por lo menos si en este momento Rusia no tiene digamos el dominio más que de las fuentes petrochúferas de la Rusia asiática si que está teniendo una clara un claro protagonismo en las vías de transporte cierto que habría que decir que son vías de transporte esta de oleoducto y que incluso evita las posibilidades de ser controlados por algunos países europeos que están como por ejemplo ocurrió con Ucrania se han liberado de las presiones de Ucrania pero llegan directamente a Europa y hasta ahora los acuerdos interesados por ambas partes de Rusia y de Turquía han permitido que las vías de transporte marítimo también estén abiertas como igualmente está abierta las vías de transporte marítimo por el canal de Suez y por Ormuz donde todavía el transporte del petróleo iraní sigue la vía de Ormuz pero también sigue la vía de Ormuz el petróleo catarí y el estrecho de Ormuz y lástima no haberlo puesto aquí con un mapa porque hubiéramos visto con mayor claridad cómo se refleja en el dominio de determinados países el petróleo catarí y el petróleo saudí sigue por lo tanto las mismas vías qué otro una crisis de los la apuesta que se está haciendo por controlar el transporte todavía y por controlar los yacimientos de petróleo en Medio Oriente vienen por el hecho de que una crisis de los hidrocarburos promovarían la aparición de nuevas formas de organización política y probablemente nuevas formas de organización social la unión de capital financiero e industria petrolera fíjense que los mayores accionistas de las grandes corporaciones petroleras son precisamente los grandes fondos de inversión es un hecho muy significativo que los grandes fondos de inversión sean precisamente los mayores accionistas de las grandes corporaciones petroleras si en todo caso provocaría una gran crisis social no sólo por el encarecimiento de los actuales transportes por la modificación del sistema de transporte por la modificación incluso del tipo de energía que habrían de utilizar los aviones ya no sólo los barcos sino incluso los aviones el retorno a forma a recursos macotados o la necesidad de descubrir nuevos recursos sería difícil que una crisis social por el encarecimiento del transporte que provocaría en cascada el encarecimiento de otros productos no provocara a su vez una crisis política de manera que el mantenimiento de el actual sistema y lo que podríamos llamar el acuerdo entre el capital financiero y las grandes corporaciones del petróleo además de los componentes imperiales que tiene la apuesta anglosajona por dominar el petróleo de todo el mundo no es sólo una cuestión de lucro económico que también lo es sino es también una apuesta por un sistema político y económico al que podemos denominar capitalismo y cuyo declive podría haberse perfectamente asociado a una reformulación a una crisis de los hidrocarburos y a una reformulación de la organización social y política de hecho hay estudiosos que dicen que si se provocara la crisis de los hidrocarburos se provocaría una bancarrota económica rota en la que evidentemente crisis como la del euro se quedaría bastante en pequeño detalle una bancarrota generalizada de la economía capitalista pues abriría la espita probablemente a una nueva reformulación de los poderes imperiales pero también a la aparición de la revolución por eso se ha hecho tanto hincapié en señalar que las mercancías más compradas y más vendidas a lo largo de todo el siglo XX y del siglo XXI son dos el petróleo y el daño por lo tanto si son las mercancías más compradas y más vendidas se debe evidentemente a su gran versatilidad pero a que constituyen los dos pilares sobre los que destaca la industria y el comercio se provocaría una verdadera catástrofe en el caso de que se produjera una crisis de los hidrocarburos si no tenemos todavía y este es un comentario hecho al margen si no tenemos todavía una guerra en Irán se debe al temor de que el estrecho de Ormuz sea paralizado por la marina iraní con lo cual se dispararía el precio del petróleo no el único petróleo que vendría a Europa vendría solo por el camino del sur Estría es decir por el oleoducto abierto por Rusia hacia Europa y todavía ni siquiera está terminado el famoso oleoducto Nabucco porque como tiene que atravesar todo Ajanistán y Ajanistán es un territorio que no está totalmente pacificado pues el oleoducto Nabucco que intentaría traer el petróleo de Oriente Medio no podría traerlo es decir que la vía marítima sería obligada como sistema de transporte para el petróleo de Arabia Saudita de Qatar de Cuba y no solo para el petróleo de Irán a mi me ha llamado la atención el otro día un comentario que se había hecho incluso por algunos economistas norteamericanos que decían que si en todo caso había que desencadenar una guerra que se aplazara la guerra contra Irán si había que intervenir que había entre dos y tres años para que Irán se pudiese en ese caso si Irán aún se disponía de un plazo para evitar que Irán se hiciera con la bomba atómica que se aplazara la guerra contra Irán hasta que se saliera de la crisis financiera actual porque la economía capitalista no podría resistir la crisis financiera más una crisis en la cual el precio del petróleo se disparara pero se disparara por porque la escasez del recurso es decir en este momento las únicas áreas que tienen asegurado el transporte es Europa en Europa por el oleoducto ruso en caso de guerra ni Estados Unidos ni Japón lo tendrían asegurado ni siquiera bueno ni siquiera China aunque ciertamente el acuerdo con Rusia permite llevar el petróleo ruso al China resulta de interés recordar por lo tanto que el precio del petróleo es también un termómetro de la propia economía capitalista un termómetro de tal manera que algunos comentaristas como en el caso de Alfredo Jalife dice que el precio del petróleo es manipulado para transferir situaciones de crisis a los países emergentes que no disponen de petróleo y a las áreas a determinadas áreas geográficas que dependen del petróleo y que no cuentan con él por ejemplo señaló en ese quienes manipulan el precio del petróleo que me parece que fue publicado en el 2009 en la jornada él señalaba que hubo un momento en que la demanda de petróleo bajó y sin embargo se disparó el precio del petróleo en cualquier sistema de la demanda de un producto baja y sin embargo sube el precio es obvio que es un precio manipulado y sin embargo cuando se produce la crisis financiera empieza a bajar el precio del petróleo porque no se puede mantener dos crisis una crisis de la demanda de los hidrocarburos y una crisis financiera que se refleja en la estabilidad del cambio de las monedas por lo tanto en la opinión de Jair el precio del petróleo es un termómetro de los intereses del capitalismo de los intereses también de transferir crisis transitoria a determinadas áreas geográficas y de a través de esas crisis transitorias someter a determinados países según el al dominio incluso del Fondo Monetario Internacional en todo caso hay de nuevo y puesto que hemos hecho hincapié en el interés que tiene para el presente para acojar el presente las nuevas guerras el nuevo orden geopolítico el nuevo gran juego en ese nuevo gran juego el petróleo no solo aparece como una garantía de desarrollo de la propia industria y de subordinación de la industria de otros países y en este caso el gran juego se desarrolla entre Estados Unidos toda la de Anglosajona claro está porque hemos de considerar no solo Estados Unidos Inglaterra sino Canadá y también Australia sino que en este gran juego están impulsos también Rusia y China el petróleo no tiene solo no es un instrumento solo para detener la expansión económica y el desarrollo industrial de otros países si puede impedir su adecuado aprovisionamiento sino que también es una apuesta militar es decir que de la mínima manera que la industria china o la industria norteamericana precisa del petróleo también lo precisa su ejército la mayor parte de sus sistemas de transporte con ataque funcionan incluso de los famosos drones funcionan con petróleo funcionan con hidrocarburos funcionan con energías de manera que no se trata solo de una apuesta de conservar el aprovisionamiento para la propia industria sino conservar el aprovisionamiento para el propio ejército de manera que la guerra con el petróleo que se está desarrollando desde el 2003 por el dominio del petróleo es una guerra con componente efectivamente económico pero también militar y estamos en este momento en este momento en una nueva guerra fría no confesada no admitida que se desarrolla en una especie de situación en que China y Rusia ven constantemente como los ámbitos propios de aprovisionamiento y de transporte están constantemente siendo atacados desde dentro por Estados Unidos desestabilizando incluso países como ocurre en el caso de Siria y como ocurre en el caso de Panamí el caso no sé si ustedes han seguido en la prensa que Rusia por primera vez ha instalado fuera de su propio territorio los famosos S-300 que son misiles balísticos que tienen la capacidad de dirigirse a distintas direcciones y que pueden reacomodarse redireccionarse según el ataque y es la primera vez que Rusia instala fuera de su territorio uno es verdad que ellos tienen un misil de nueva generación que es el S-400 pero es la primera vez que Rusia instala un misil de esa naturaleza en un país fuera de su propio territorio y se están instalando en este momento en Siria ¿por qué se están instalando en Siria? porque como ustedes saben en Libia el gran juego por el dominio de los yacimientos y del transporte fue una victoria ganada por la cuesta rosajona una victoria y una derrota tanto para Rusia como para China los grandes tanto Rusia como China tenían concesiones importantes China tenía más de 30.000 trabajadores situados en Libia precisamente en la industria petrolera y Rusia tenía importantes concesiones hechas la guerra de Libia no sé cómo se podría llamar la intervención de la OTAN en Libia yo creo que ha sido pura y exclusivamente una guerra colonial enmascarada enmascarada como una guerra una intervención humanitaria pero lo cierto es que se ha tratado de una guerra colonial que ha redefinido quiénes se hacen ahora pero sin ningún tipo además de rumor se quedan con las concesiones y Total Chevron British Petroleum Shell son precisamente a las que ahora por el nuevo gobierno se le ha concedido la extracción y el respiro del petróleo de manera que Rusia es muy consciente de que la derrota de Siria puede significar un grave problema para ella y desde luego lo significaría para Irán si Siria es derrotada si Siria es sometida a una es cierto que la OTAN ha dicho repetidas veces ha dicho Rasmussen que no se intervendría que no habría que Siria no sería igual que que Lidia pero lo cierto es que muy recientemente el propio Obama ha dicho que no se descarta ninguna opción en la medida que bueno se vuelve a presentar como lo mismo como una crisis humanitaria frente a la cual la OTAN tendría que actuar y en todo caso el hecho de que se esté instalando misiles de esa naturaleza hace presumir que nos vamos a encontrar probablemente con una guerra tal vez no ahora tal vez no este año que ya sale aunque se dijo que antes del 25 de diciembre la habría pero y tal vez no en los primeros tres meses del 2012 pero que la guerra contra Irán es una de las posibilidades que están ahí es un hecho real desde luego con el concepto de geopolítica introducido por todos estos teóricos son conceptos que son áplicas fíjense que la mayor parte de las teorizaciones de geopolítica del contenido disciplinar de la geopolítica como espacio sometido al dominio de otros países fundamentalmente por lo que Raskel que fue el que definió la idea de espacios y tal fíjense que salvo Suecia todos los países han estado muy vinculados o a operaciones imperiales o a operaciones sobre todo de dominio de los recursos porque como tal hay que entender la política de Estados Unidos de Holanda y de Inglaterra Holanda también fue un imperio de ultramar Suecia no pero también no olviden que Suecia dominó Rusia no lo olviden y que por lo tanto y lo mismo que Dinamarca lo que pasa es que nos encontramos con un imperio que poco a poco fue perdiendo el espacio del desarrollo por lo tanto todas las teorías concernientes de la política surgen precisamente en los países donde se han desarrollado políticas imperiales o a nivel económico o a nivel militar o en los dos casos es decir acompañando las políticas de colonización económica con la colonización militar o con el dominio militar quizás uno de los más interesantes haya sido Mackinler quien decía que en todo caso ni siquiera que el modelo hegemónico de cualquier imperio a partir del siglo XX tenía que ser un modelo más el dominio de lo que llamaba el interlán que la sumisión a las políticas imperiales de los gobiernos que podíamos denominar interlán es interesante observar que las políticas coloniales las políticas digamos de reducción del espacio geográfico de otros países a la colonización fueron transportadas por los alemanes a Europa la segunda guerra mundial fue un intento por parte de Alemania de colonizar Europa todo lo que Inglaterra Francia había hecho en África por ejemplo o en Asia Alemania lo trasladó al espacio geográfico europeo y la derrota de Alemania en Europa tuvo mucho que ver con su y de y de FAPO tuvo mucho que ver con su dependencia total de hidrocarburos importados era vital para Alemania el dominio de las rutas marítimas de ahí que hiciera una gran apuesta por los submarinos y por el rearme de la marina alemana que fue precisamente uno de los elementos que más preocupó en su momento a Inglaterra la supremacía alemana en el mar esa supremacía tanto en el mar como en el aire no era casual era una apuesta por asegurar la seguridad energética la seguridad del aprovisionamiento a su ejército y no me resisto a volver a recordar que para el mantenimiento de algunas de las primeras etapas de la guerra fue vital el aprovisionamiento que México proporcionó a Alemania y a algunos países latinoamericanos que sometidos a las sucesivas intervenciones norteamericanas e inglesas recuerden como algunos países perdieron territorio en el siglo XIX y fueron divididos por la intervención inglesa por ejemplo en el caso de Argentina en el Uruguay pero incluso cuando Inglaterra le alemata la faldina Argentina y se la asupia había quiero decir en Europa en Latinoamérica una mayor simpatía por los nazis de España que por la democracia inglesa y la norteamericana de ahí que fíjense que el aprovisionamiento de Alemania se hizo bajo Manuel Ávila Camacho entre 1940 y 1946 pero si seguía una política de Lázaro Garten alguno de los presidentes más progresistas de México que había sido desarrollada entre 1934 y 1940 de aprovisionamiento Alemania cuanto tanto Alemania como Japón no pudieron mantener la seguridad del aprovisionamiento energético perdieron la guerra y esta es por lo tanto un hecho de la segunda guerra mundial que debe de ser reconocido no fue solo una cuestión de la supremacía de los tanques porque los tanques alemanes eran muy buenos pero no tenían gasolina en los depósitos sino que fue un problema de colazo del aprovisionamiento energético incluso colazo del aprovisionamiento energético para combatir el frío como en el caso de la retirada de Rusia pero también de la propia Alemania cuando ya en retroceso los ejércitos alemanes que aspectos son interesantes hoy no sé era hasta las seis y media o hasta las seis no bueno todo el tiempo no creo que ya no me acordaron que aspectos importantes son se podrían recordar en la concesión de lo que podríamos llamar la geopolítica hoy pues que hoy no sólo son sujetos de las actuaciones que podríamos enmarcar como geopolítica no son únicamente sujetos de lo que Estado y por consiguiente los ejércitos sino que también son sujetos y particularmente significativos las grandes corporaciones de manera que las grandes corporaciones petroleras están provocando estas son las más importantes no las únicas pero aquellas en las que hay las grandes de los países emergentes y las incluso está la nuestra la nuestra bueno no la nuestra no la de los capitalistas la de los bancos españoles que es la razón y de eso ¿no? pero y la por ejemplo la de los países emergentes como Petrobras por ejemplo si la de si PDVSA que es importante y cada vez lo será más más de 40% de la distribución en Estados Unidos pero además el gran Petrobras por ejemplo probablemente será dentro de poco una de las mayores petroleras del mundo y fíjense que Gazprón es un consorcio que reúne petróleo gas etcétera ¿no? fíjense un aspecto que me gustaría destacarles puesto que las grandes corporaciones son ahora sujetos de la geopolítica eso ha llegado a un acuerdo con Gazprón ¿por qué ha llegado a un acuerdo con Gazprón? pues ha llegado a un acuerdo por el oleoducto porque temen estar alejados de la fuente de transporte y aprovisionamiento y por lo tanto ha llegado y a la vez Gazprón rompió con BP que era con la que primera tenía el acuerdo del oleoducto ese hecho también es significativo que los padres no sé si ustedes se acuerdan de una visita que hizo Cameron hace muy poco a Rusia ¿la recuerdan? recientemente habrá ya en plena crisis del euro y precisamente en plena crisis en Inglaterra habrá como unos dos meses Cameron marchó y se producía una guerra con Siria o con Irán de manera que fue a garantizar el acuerdo con Gazprón pero Gazprón no rompió el acuerdo con eso y por lo tanto BP parece que va a ser la que pague y es probable que el hecho de que BP no tenga en este momento un oleoducto seguro para traer el petróleo del Oriente Medio sea la causa de que todavía no se haya desencadenado la guerra esas siete guerras de las que de las que habla en todo en todo caso lo interesante aquí es como determinadas guerras están teniendo lugar no solo por la intervención de los estados sino por el fomento y guerras civiles por el fomento indirecto de guerras internas de desestabilizaciones de gobiernos hechos por estos estados y donde se donde está el escenario geográfico donde se produce la desestabilización interna y externa pues porque existe 10 donde existen los yacimientos petrolíferos más importantes y donde están 10 en medio oriente 8 en territorio de la ex unión soviética uno en noruega uno muy importante en Venezuela uno en México uno en Alaska y además están los grandes yacimientos descubiertos en las costas de Brasil ahora los descubiertos en Argentina que dicen que hicieron de inmediato las acciones de razón pero también en Bolivia se han producido descubrimientos de grandes yacimientos de grado porque el capitalismo descansa sobre toda la industria toda la industria de las armas pero también la industria pesada e incluso la industria aliana toda descansa sobre los hidrocarburos por lo tanto todas estas guerras que tienen lugar se hacen en nombre de lo que se llama seguridad energética y eso que significa la seguridad energética es una y es un concepto de seguridad nuevo acuñado por Estados Unidos y que va acompañada por la idea de que todos los cambios que se pueden producir dentro del sistema capitalista solo pueden ser cambios adaptativos es decir que cualquier cambio que no sea adaptaciones circunstanciales del sistema pues que pusieran en cuestión el sistema mismo no pueden ser consentidos por lo tanto el sistema adaptativo es a su vez el sistema de reaseguramiento del capitalismo se permiten se permiten cambios como los introducidos en los países árabes las primaveras estas las revoluciones primaverales que dicen que se están desarrollando en Egipto en Bahrein en Yemen etcétera pero que por lo tanto serían cambios circunstanciales del sistema político de las relaciones de poder interno de la introducción de nuevos sujetos incluso de la incorporación a nuevos pactos militares pero no se podrían admitir cambios que significaran una total puesta en cuestión del sistema capitalista por lo tanto el sistema hoy sólo puede apostar por los cambios adaptativos y esos cambios adaptativos es cierto que se están produciendo con el concurso de los grandes estados imperiales y como tal tenemos que asumir que es la función de Estados Unidos hoy porque no podemos considerar como tal a Inglaterra sino el líder de la concepción imperial anglosafona es Estados Unidos que en este momento dispone de 790 bases militares en todo el mundo y en las cuales las mayores bases militares están justamente en la cercanía de las grandes zonas de extracción de Petróleo como por ejemplo la de Cubay Qatar en donde también hay una gran base militar no hablemos de Afganistán ni de Irak porque resulta evidente que una es para la extracción y otra para asegurar el transporte y por por consiguiente en este momento toda posibilidad de cambio del sistema capitalismo pasaría por una verdad es decir no por una revolución de central de energía de energía verdad las posibilidades de las revoluciones primaverales son grandes movilizaciones multitudinarias que pueden conseguir cambios incluso en la democracia interna de esos países no cambian las titularidades de las grandes corporaciones de los sistemas de producción ni los flujos financieros ni quien domina los flujos financieros pero cualquier gran revolución que se produjera podía provocarse una guerra piensen ustedes que uno de los escenarios que se maneja y se está manejando desde hace tiempo no solo son las siete guerras reconocidas y llevadas al congreso fíjense que en el año 2003 se aprobó en el congreso de Estados Unidos la posibilidad de ir a guerra contra Irán y con Siria si en este momento el gobierno de Obama decidiera declarar la guerra a Irán no necesitaría el concurso del congreso que está aprobada la guerra pero uno de los escenarios sería incluso la guerra con una parte de América Latina es decir con Bolivia y con Venezuela con el gran la mayor depósito de petróleo que existe en América Latina que está en Venezuela y con el mayor yacimiento de gas que existe en Bolivia es un escenario contemplado el rearme militar de Venezuela tiene mucho muchísimo que ver con esta realidad y es un escenario contemplado y fíjense que no estamos hablando de una revolución en Venezuela no se ha dado una revolución ni tampoco se ha dado en Bolivia se ha cambiado un sistema intervencionista de democracia corrupta por un sistema de mayor transparencia democrática y de mayor control pero es todo lo que ha pasado hay sistemas de partidos la titularidad de las propiedades todavía sigue siendo privada y en Venezuela es cierto que se han creado cadenas por ejemplo de supermercados de titularidad pública se ha nacionalizado el petróleo pero Venezuela está inmersa en una economía capitalista lo mismo que en nuestra Bolivia no hay una revolución en ninguno de esos dos países y sin embargo se puede provocar una guerra en América Latina todo esto nos da una clave de cuál es el futuro de qué manera cualquier cambio que no sea adaptativo puede dar lugar a una guerra generalizada y es evidente que los cambios no adaptativos pasarían por un distinto desarrollo de la energía y de la aplicación de la energía pero también por un distinto control de los hidrocarburos de los sistemas de transporte y de los sistemas de distribución bueno aplausos